Este martes fue publicado en la Gaceta la aprobación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025. Esta será ejecutada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Telcor. Son dos cosas distintas. El Ejecutivo tiene facultades para hacer sus propias regulaciones, son propias del órgano, y la Asamblea Nacional a nivel de ley, que pueden ser complementarias de acuerdo a las políticas que desarrollen. Si la política es reprimirnos, obviamente cualquier decisión que tomen, tanto en el Ejecutivo como en cualquier otro poder del Estado que son controlados por el Frente Sandinista, van a venir en el mismo sentido, reprimir a la población nicaragüense. El Ejecutivo, como un poder del Estado, ellos tienen indudablemente sus propias características y sus propias atribuciones, sí pueden tomar decisiones que afecten institucionalmente su manejo. Si son represivas, son inconstitucionales. Publicación que se da a un día de haberse introducido la iniciativa de ley de ciberdelitos. Esos esfuerzos son bien vistos siempre y cuando se respete la libertad de expresión, los derechos humanos, la libertad de la gente a expresarse. Es una ley que tiene doble filo, porque se presta para castigar la opinión pública, pero a la vez, si no se aprueba, entonces se deja abierto el camino para que muchas personas cometan crímenes a través de la tecnología. Si la ley se aplicara de manera correcta para castigar de verdad la falsedad, porque los medios pueden ser falsos y hay que castigarlos, pero si el medio es abierto, es objetivo y plantea las cosas talas como son, no tienes por qué castigarlo. Tienes que darle libertad para que exprese lo que está sucediendo. En eso tenemos ese doble filo, que por un lado podemos castigar a los que dicen la verdad, amparados en que para nosotros es falso. Ahí es donde está la dificultad, la aplicación, no la ley como tal. La ley es buena. Es de estudiarse, no es de aprobarla de manera precipitada, es de estudiarse y de tener la seguridad de que la vamos a aplicar correctamente. Todo eso, o te quedas callado o si hablas te meto preso. Entonces eso no es posible, eso es contradictorio, eso está en contra de nuestra constitución y de hecho sabemos que contamos con que tienen esa planadora y de hecho la van a aprobar. Igualmente son leyes que están en contra totalmente de nuestra constitución. Nosotros esperamos de que lleguen a la cordura, porque entiendan que así no es que van a seguir gobernando, porque esa es su intención. Noticias 12, Darlen Tellez